Bueno, el suceso es una canción que está gustando mucho, que se ha vuelto bastante viral y es el nuevo lanzamiento de Yade Romero y Luis Campillo. Esta canción que hemos lanzado con mucho cariño, de igual manera que la canción Cachamba. Yade Romero y Luis Campillo, ex integrantes del grupo Cabras, nos presentan su nuevo trabajo musical lleno de mucho sabor para esta época de vacaciones. Bueno, este es el nuevo sonido de Yade y Campi, es una propuesta bastante fresca, es una canción con una letra súper juvenil, una canción que es vallenata, con sonidos que hemos traído, sonidos de otro género y la verdad que se escucha muy interesante. Y algo, lo más importante es que la gente ha aceptado esta canción, se la ha metido al corazón, que en menos de 15 días ya tiene más, ya va para las 600 mil reproducciones en mi canal de YouTube, así que la verdad que estamos contentos por los resultados obtenidos. Los artistas presentan su unión musical como dupla bajo un concepto de vallenato tradicional, y lo fusionan con el sabor que los ha caracterizado durante su carrera. Venimos saliendo de una agrupación Cabras como no queríamos, se dio la desvaculación del grupo Cabras, hace 7 meses y hace 7 meses, bueno, venimos trabajando, gloria a Dios, toda la gente, toda la fanaticada que veníamos manejando del grupo Cabras, se volcó a apoyarnos y gracias a Dios hoy es una realidad Yade y Campi. El suceso y cachamba son dos temas que ya vienen con mucha energía y entusiasmo que caracterizan esta época de vacaciones y de carnavales. La grabación del videoclip fue en Valledupar, de los dos videoclips, uno lo queríamos hacer muy popular, fuimos al mercado, fuimos al boliche donde arreglan carros, nada preparado, solamente íbamos con las cámaras y ahí se prendía la rumba. El otro sí lo queríamos hacer un formato cine, que se viera como una película, un robo, y gracias a Dios se dio un resultado gracias al director Brian Cuadro. Para todos los televidentes de Trendeando, yo soy Yade Romero. Y Luis Campillo. Y escuchen lo nuevo, cachamba y el suceso y... Ay que chamba, que chamba, que vacilo, que chamba, que chamba, yo me... Ay mami no me hago un papelo, ay mami no me haga, oh, ay mami no me haga un papelo, ay mami no me haga, oh... Yade Romero. Bebé. La noche se...